Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Sente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Me dio tanto Pero acabo Perdona Más no te quito Tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida Pero acabo Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas No puedo No puedo remediar No puedo remediar El sufrimiento Que ha causado Esta separación Mi vida Mi vida se ha quedado En un momento De tristeza De tristeza Y desesperación La gente Sin saber Continuamente Me pregunta Que ha sido De ti Disimulo Sonreír Nada les Puedo decir Y así Y así Mientras el tiempo Va pasando Va creciendo Esta tristeza En mí Me muero Por tenerte Entre mis brazos Pero ya Hasta tu huella Perdí Comprendo Ahora lo poco Que yo soy Sin tu querer Entre estas Lágrimas Que nunca Se acabarán Hasta que Las ejes Tú Háblame Si vieras Cuanto bien Me haría Oír Tu voz Hazlo Ya Si quiera Unas palabras Y después Adiós El alma Se me está Haciendo pedazos Y Te juro Que más Nada puedo hacer Llorando Estoy el peor De mis fracasos No No quiero ver Sin ti El amanecer No quiero ser De mis fracaso Y después ¿Sí? ¿Suscríbete al final? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo p scheduling? ¿Sí? 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 Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no No quiero ver sin ti el amanecer No quiero ver sin ti el amanecer Se quedaron dormidas en mi piel tus caricias Y dormidos tus besos, aquí en mi boca, aquí en mi boca Yo lo sigo arrullando Y les canto ilusiones Para que no despiertes y me abandones Y me abandones Tú debes estar allá Donde añoraba así Con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Más está aquí conmigo Más está aquí conmigo Tu mirada es la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Tú debes estar allá Donde lloraba así, con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Y más está aquí conmigo, tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido de tu alegría, de tu alegría Nunca te fuiste del alma mía Y en tu mirada verás la mía En tu mirada verás la mía No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que han hecho tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Pero también fui por ti volado Yse amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Yse amor por ti volado Yse amor por ti volado Yse amor por ti volado Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo vomitando y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera herirte el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo mi encanto y lo perdí Pero acabo mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Yo siempre te diré adiós por ti Yo siempre te diré adiós por ti Antes de que te vayas Yo siempre te diré adiós por ti No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Y si muelo sonreír Nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las ejes tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis brazos No, no quiero ver sin ti el amanecer Y tú Te juro que más nada yo Y tú No, no quiero ver sin ti el amanecer Y tú No, no quiero ver sin ti el amanecer Más No, no quiero ver sin ti el amanecer Y tú Y tú Y tú Y tú Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no quiero ver sin ti el amanecer Se quedaron dormidas, en mi piel tus caricias Y dormidos tus besos, aquí en mi boca, aquí en mi boca Yo los sigo arrullando, y les canto ilusiones Para que no despiertes, y me abandones, y me abandones Tú, debes estar allá donde añorabas Y con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí conmigo, tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido de tu alegría, de tu alegría Tú, debes estar allá donde añorabas Y en mi pecho el sonido de tu alegría, de tu alegría Nunca te fuiste, del alma mía Y en tu mirada, verás la mía En tu mirada, verás la mía Y en tu mirada, verás la mía Y en tu mirada, verás la mía Y en tu mirada, verás la mía Dejaste que yo, más te quisiera Y seguit entregándote, todo el corazón para que en mi tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. Me sentí morir al ver que tú eras de él y hoy que te necesito te acabo de perder. Me hiciste sentir por ti amado y sabrás que todo me tenías. No me diste el daño que me hacías. Mira lo que han hecho tus mentiras. Me has dejado el pecho destrozado. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Después de tanto amor? ¿De tanto... Todo. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé. Nunca. Nunca. Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Te dije que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por ningún lado. Yo no sé. Yo no te quiero es que no me hiciste tan... ¿Por qué? Pues nunca esperé lo que me hiciste tan. Buen día me siente tan. Yo no te quiero. Antes de que te vayas, déjame mirar, una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar, descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón me me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Música Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir. Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer. Música Mas no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Música Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Música Por ese corazón me me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Música Música Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Música Por ese corazón me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Música 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 No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. Música Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación. Música La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti. Música Y si muro sonreír, nada le puedo decir. Música Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Música Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las ejes tú Háblame Si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Háblame Si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y El alma se me está haciendo pedazos y No, no quiero ver sin ti el amanecer Y yo se me está haciendo pedazos y El alma se me está haciendo pedazos y El alma se me está haciendo pedazos y El alma se me está haciendo pedazos Se quedaron dormidas en mi piel tus caricias Y dormidos tus besos aquí en mi boca, aquí en mi boca Yo los sigo arrullando y les canto ilusiones Para que no despiertes y me abandones, y me abandones Tú debes estar allá donde añorabas y con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí conmigo, tu mirada es la mía Y en mi beso el sonido de tu alegría De tu alegría Música Tú debes estar allá donde añorabas y con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí conmigo, tu mirada es la mía Música Y en mi pecho el sonido de tu alegría De tu alegría Nunca te fuiste Nunca te fuiste Del alma mía Y en tu mirada Verás la mía En tu mirada Verás la mía Verás la mía Ela esforzada Gracias por ver el video. 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 Háblame. Y... 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 hecho el sonido de tu alegría, de tu alegría, nunca te fuiste del alma mía y en tu mirada verás la mía, en tu mirada verás la mía.